Cómo olvida lo que tú y yo tuvimos, bebé Extraño tus mensajes todas las noches, bebé Me duele saber que solo en sueño te besé Estoy ignorándome y mi amor por ti crece Dime cómo le hago en este mal de amor naufrago Pa' no pensarte a veces duermo o me embriago Duele correr porque no camina por ti Me entenderás cuando te duela como a mí Me pregunto si piensas en mí Porque todavía pienso en ti Todo lo veo en ti Y me pregunto si piensas en mí Mándame fotos y hazme feliz Y me siento tan infeliz Y me pregunto si piensas en mí A veces amanezco viendo tus fotos Sé que ya lo pensaste No lo niego, estoy loco Por tenerte aquí un ratito Y acercarme, ver tus ojos tan bonito Me pregunto con quién hablas Cuando estás conectada A las dos de la mañana te escribo y no me hablas Eso me duele Tal vez a ti no te duele No sabes lo que es llorar sin nadie que te consuele Dime cómo le hago en este mal de amor naufrago Pa' no pensarte a veces duermo o me embriago Duele correr porque no camina por ti Me entenderás cuando te duela como a mí Me pregunto si piensas en mí Porque todavía pienso en ti Todo lo veo en ti Y me pregunto si piensas en mí Mándame fotos y hazme feliz Y me siento tan infeliz Y me pregunto si piensas en mí Porque todavía pienso en ti Todo lo veo en ti Y me pregunto si piensas en mí Mándame fotos y hazme feliz Y sin ti me siento tan infeliz Y me pregunto si piensas en mí Baby Oh-oh-oh-oh Tí no a valer en barato Tí no a valer en barato Tí no a valer en barato Tí está vöjit music Gracias por ver el video Gracias por ver el video